La lucha contra la violencia hacia las niñas, niños y la mujer es una de las prioridades del gobierno. En ese marco se asumieron acciones concretas que han permitido avances significativos en materia normativa y de prevención. Bolivia en 2022 se suele el año con 97 feminicidios y en lo que va del año se registran 43 feminicidios y 10 infanticidios. En ese contexto, el gobierno conformó en 2022 la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidio y Violaciones que concluyó su trabajo con 15 jueces procesados de los cuales 10 fueron destituidos, además de 8 fiscales destituidos, 21 violadores y feminicidas recapturados. Por otro lado, la Comisión logró una histórica sentencia de abocación del Tribunal Constitucional Plurinacional para que nunca más los jueces liberen a los feminicidas ni violadores. Además se ajustó el régimen disciplinario para los administradores de justicia y otro avance importante fue la obligación de interoperabilidad entre el Ministerio Público, el órgano judicial y el régimen penitenciario. Las acciones impulsadas por el gobierno son muchas y van más allá de lo normativo y de prevención porque hay políticas de empoderamiento a las mujeres que ofrecen créditos a través del BDP, el programa de vivienda denominado Domitila Barrios, cursos de liderazgo, entre otros. Para la protección de las niñas, niños y adolescentes, el gobierno también impulsa el proyecto de ley que declara imprescriptible los delitos sexuales. Esta norma aún espera su tratamiento en la Asamblea Legislativa, Radio Illimani, Red Patria Nueva, 90 años haciendo historia.